Transparente, versátil, y con un corazón cálido. Úrsula Strenge es una mujer visionaria la cual se ha comprometido a alcanzar sus objetivos, tanto personales como profesionales, siempre manteniendo el enfoque en vivir un día a la vez. A continuación, conozcamos su perfil. Tenacidad, resiliencia y la flexibilidad para afrontar los cambios son algunas de las cualidades que definen a Úrsula Strenge y que la han convertido en uno de los personajes más queridos entre el público ecuatoriano. Nació el 1 de septiembre de 1973 en Guayaquil, siendo un claro ejemplo de constancia y determinación que a lo largo de su trayectoria personal y profesional han dejado huellas. Realizó sus estudios primarios en la unidad educativa Estela Maris en Manta para después volver a su ciudad natal, Guayaquil. Tras culminar la secundaria, obtuvo su primer empleo en una entidad bancaria para así poder pagar sus estudios universitarios obteniendo el título de psicóloga clínica. Su ingreso en la televisión fue de una manera inesperada, logrando cautivar al público en los diferentes espacios que ha manejado en la pantalla, incluso como actriz en la serie Doctor Expertus. Úrsula, una mujer multifacética, quien en el 2015 lanzó su marca de ropa femenina Úrsula, enfocada en los diferentes roles que cumple la mujer ecuatoriana. En el 2019 fue elegida como concejal de Guayaquil por el Partido Social Cristiano. Además de ser empresaria, presentadora y una figura política, es madre y dedica la mayor parte de su tiempo a su familia, siendo sus tres hijas su prioridad, manteniendo siempre presente su lema, un día a la vez. Bienvenida Úrsula, es un gusto tenerte en nuestro campus, espero que disfrutes esta entrevista tanto como nosotras. Muchísimas gracias, qué lindo poder estar con ustedes y compartir este espacio, yo estoy feliz de estar aquí. Sí, es un gusto que esté aquí la universidad, sabemos y estuvimos hablando que usted comenzó su carrera televisiva mediante un casting. ¿Qué se siente saber que han pasado más de 27 años desde aquel momento? Guau, cuando yo miro hacia atrás y digo, ¿será que ha pasado tanto tiempo? Pero si se me han hecho como muy rápido. Ha sido todo un camino lleno de aprendizajes, lleno de aventuras, de desafíos, pero te diría que me siento muy feliz, más allá de las oportunidades que se fueron abriendo en el camino y de todo el tiempo que ha transcurrido, yo creo que ha sido también la oportunidad de conocer gente muy valiosa. Y no solamente desde escenarios importantes o grandes artistas o personalidades, sino a veces desde estas historias de ciudadanos comunes que te dan como grandes ejemplos de vida. Es un camino muy bonito y una carrera, yo creo que muy enriquecedora desde lo humano también. Claro, o sea, es una carrera que vas conociendo personas a través de los años, te vas cogiendo cariño. Y es la experiencia también. Úrsula, usted siendo psicóloga de profesión, ¿cómo llegaste a hacer ese clic con el mundo de la comunicación? Esas casualidades maravillosas de la vida. O sea, yo estaba en el pre de psicología cuando se nos presentó la oportunidad a mí y a algunas compañeras de hacer un casting para un videoclip de un artista nacional, que probablemente ustedes que son jovencitos no lo han de ubicar, Michael Bornoz. Una compañera mía trabajaba para la casa disquera de Mike y nos dijo un día, chicas, acolítenme porque tengo que hacer un casting, tengo que conseguir chicas para que sea la modelo de un videoclip de Mike. Así que nos fuimos a la salida de la universidad y yo no estaba muy animada porque yo siempre me considero una mujer súper tímida. Ya el camino de la vida me voy a desarrollar otras habilidades, pero créanme que yo era como súper calladita, introvertida y no quise hacer el casting en ese momento. Debido a la insistencia de mis amigas, lo hice. Y para sorpresa mía, luego de una semana a la que contactaron fue a mí. ¿Entonces a sus amigas? Entre todas, a mí que había sido la que lo hizo como, la que más equivocó, la que fue menos arreglada para el casting, fue a la que llamaron porque justamente este error que cometí dentro del casting y la risa de burlarme, o sea, burlarme de mí misma dentro de lo mal que lo hice, creo que fue lo que le gustó al artista y me eligió a mí. Y ahí empezó todo un camino. Estaba destinada ahí al parecer. Eres el destino, sí. Es claro que usted tiene la comunicación en las venas, es una comunicadora innata. Y bueno, cuando recién comienza en este mundo de la comunicación, ¿qué es lo más difícil? ¿O tiene algún referente? ¿Qué piensa? Siempre tuve como estos personajes que uno ve a través de la pantalla y dices, wow, qué chévere cómo esta persona se expresa, qué bonito lo que esta persona genera. Pero como nunca estuve entre mis planes inicialmente estudiar comunicación, periodismo, mucho menos trabajar para medios de comunicación, siempre lo vi como muy distante a mis objetivos profesionales. Pero cuando ya empecé a meterme en este camino y se me abrió la oportunidad, pues sí, a nivel local, ya quienes eran figuras conocidas, estaba una Priscila Rosemena, que ya no nos acompaña ahora, falleció hace algunos años. Estaba Marían Sabaté, que tenía también su estilo particular, Mariela Viteri. Eran como las Lourdes Rías. Entonces eran personas que yo veía y yo decía, wow, qué chévere, qué facilidad que tienen para hablar, cómo comunican. Y fui un poco ahí construyendo el camino. Pero quizás a la pregunta que Yuli me hacía, lo más difícil creo que es no perder tu identidad. O sea, ser la misma persona delante de cámara o detrás de cámara. La misma esencia, sobre todo. Tener la misma esencia, sí. Exacto. Úrsula, tú tuviste un gran éxito ya hace varios años, que se llama Doctor Experto, sin duda alguna hasta el día de hoy seguramente te lo recuerdan. Si tuvieras que definir con tres palabras ese proyecto, ¿cuáles serían? Wow, ese proyecto para mí tiene un afecto especial, porque fue el que definió mi vocación por esta carrera. Antes de eso yo hice otro programa, pero lo hice más como jugar a hacer televisión, por la novedad de la oportunidad. Pero ya en el Doctor Experto yo comprendí que eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Y ese programa, si me pides tres palabras para definirlo, yo te diría que una podría ser magia, la otra podría ser diversión, y la otra podría ser compromiso. Y algo que encaja con el programa, y es algo muy lindo saber que recuerde con tanto cariño ese primer proyecto, también no solo comunicadora, empresaria y últimamente política. ¿Cómo ha sido desarrollar todas estas etapas tan diferentes? Una locura. Desde muy pequeña, yo si bien les decía que era una persona bastante introvertida, siempre he sido una persona muy curiosa, una persona que siempre le ha gustado probarse en diferentes facetas. Por eso asumí ese reto, de decir, ok, si hay esta oportunidad en el camino de aprender nuevas cosas, ¿por qué no? Entonces, el por qué no, creo que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y cuando se me han abierto estas oportunidades, he dicho, ¿y por qué no? ¿Y por qué no probar a Úrsula en este otro escenario? ¿Probar a Úrsula en esta otra aventura? Y así fue como fui entrando en el mundo del emprendimiento, con la marca de ropa. Fue también a partir de un evento personal, familiar, muy difícil, que tuve que buscar como diferentes opciones, diversificar mis opciones económicas, para sostener a mi familia. Y en la política, que fue la última decisión así como grande que tomé, es porque esta invitación se me había presentado en varias oportunidades. Y yo había dicho que no, que no era lo mío. Pero justo cuando se presentó por tercera vez esa propuesta, yo ya había salido de Coavisa, que fue un canal donde trabajé muchísimos años, y se me presentó esta oportunidad, y me replanteé algunas cosas, porque estaba como en una búsqueda personal y profesional, y dije nuevamente la pregunta que me acompañó durante mucho tiempo, ¿y por qué no? Y por qué no, si me han invitado varias veces a estar en este escenario, probarme una vez más en este campo distinto. Cambiar un poquito de aire, también refrescar ideas, estar un poco en otros sectores. Y nos quedó claro que es una mujer totalmente multifacética. Úrsula, justamente quería hacer hincapié en el lado emprendedor. ¿Cómo surgió esta idea de crear una marca de ropa personalmente tuya? Porque si bien es cierto, no ha sido a lo largo de los años una referente de la moda, sino más bien de la comunicación y de distintos ámbitos. ¿Cómo surgió? Para nada, y esa era una debilidad. Cuando recién me lo plantearon, yo dije, bueno, Úrsula, vinculada a negocios de moda, no soy técnica en el tema, porque no soy costurera, no soy diseñadora. Entonces, como que desde la parte técnica tenía esa dificultad. Y yo digo, bueno, emprendedor, empresaria, tampoco soy muy buena con los números. Entonces, yo decía, como que aquí voy a tener problemas. Pero, ya, conversándolo con la familia, porque esta oportunidad salió, bueno, a raíz de un evento familiar, a raíz de la muerte de mi esposo, que mi familia política y yo decidimos, como cumplir un sueño familiar. ¿Ya? Mi esposo era un empresario, era un hombre que permanentemente generaba ideas y generaba oportunidades. Y yo descansaba un poco en sus decisiones financieras, en sus decisiones de emprendimientos varios. Y en esta oportunidad mi familia me dijo, el sueño de Iván hubiera sido que todos juntos, como familia, trabajemos en un proyecto, juntos. ¿Ya? Y así fue como empezamos a soltar diferentes ideas. Y una de mis cuñadas dijo, ¿por qué no una marca de ropa con tu nombre? Y yo dije, pensé en eso que tú me decías. Pero si yo no soy referente de moda, pero si yo no sé mucho de números. Vi como todos los puntos negativos. Decidí ponerlo en oración y consultarlo con la almohada, como pongo todas mis decisiones importantes. Y como que se me encendió una lucecita, esa madrugada que me quedé toda la noche en vela pensando. Y dije, si yo he trabajado mucho tiempo con mujeres, empoderando mujeres, desde mi parte como psicóloga, si este emprendimiento es un pretexto para yo seguir fortaleciendo esos espacios de mujeres, ¿por qué no? Si mi marca Úrsula sirve para seguir trabajando en ese objetivo, me uno. Bienvenido. Entonces, así fue como surgió. Más allá de una prenda de ropa, yo creo que lo que pegó en un primer momento fue que tenía detrás toda una parte conceptual de llegar a esa mujer real de mi país. Pero así como su eslogan, para mujeres reales, mujeres ecuatorianas sobre todo. ¿Y qué se siente ser líder de esta empresa? Bueno, es una empresa, si bien tiene mi nombre y muchos creen que soy yo solita, no, solita creo que no lo hubiera podido lograr. Eso es parte de lo lindo de estas oportunidades, que uno entiende que si no armas un buen equipo de trabajo y no haces las cosas en conjunto, los objetivos a lo mejor no se cumplen. Somos un gran equipo familiar, formado por, en su mayoría mujeres, solo tenemos un sobrino, que es el único hombre de la marca, que es el gerente, pero el resto somos mujeres, son mis cuñadas, mis sobrinas, mis hijas y yo. Y cada una cumple un rol y una función específica, las unas se cargan de la parte de producción, las otras del diseño, las otras de la publicidad y del marketing, entonces hacemos como un equipo bien fuerte. Solita no lo hubiera podido lograr. Qué lindo que esto se convierta en ese sueño familiar que ya está hecho realidad. Así es, y también bastante resaltar lo bueno, lo positivo de la mujer, cómo se empodera y cómo puede llegar a liderar un proyecto grande como este. Úrsula, usted se ha desenvuelto en varios aspectos, ¿cómo es formar parte de la política ecuatoriana? Es difícil, es difícil porque creo que es un escenario que muchos consideran así medio escabroso, ¿no? Cuando tomé la decisión, o cuando estaba por tomar la decisión, muchas personas cercanas, incluso muchos miembros de mi comunidad, o sea, mis seguidores, me decían, no, Úrsula, no te metas en esos escenarios, no es lo tuyo. Y yo escuchaba, analizaba, y finalmente tomé la decisión de arriesgarme a este desafío. El mundo de la política es difícil, sobre todo porque yo creo que se ha desvirtuado, no solo a nivel de nuestro país, en el mundo entero se ha desvirtuado del concepto real de lo que es la política, que es servir a la gente, a la comunidad, a los ciudadanos. Y realmente han habido tantos casos sonados de corrupción, de malas prácticas, que está como venida menos la política. Pero si una vez una persona me dijo, si las personas que queremos hacer las cosas bien, y tenemos buenas intenciones, no nos vinculamos con estas causas, vamos a seguir permitiendo que los mismos de siempre, con esas mismas intenciones, sigan decidiendo los destinos del país. Y lo importante... Así que esa fue un poco la motivación. Exactamente. Y lo importante es que le nació este poder por ayudar a su público, sobre todo en la comunidad. Es algo realmente digno de mirar. Querer cambiar la forma de hacer política desde adentro, no solamente quedándose como un observador, sino participando en ella. Y hay muchas personas que quieren hacer las cosas bien, y que le dan ese rostro humano a la política. Que quizás en mi caso yo no he tenido una formación política. Yo cuando decidí aceptarlo y ser candidata a concejal, le pedí a la actual alcaldesa, que en ese entonces era también candidata a la alcaldía, le dije, permíteme acompañarte y servirte desde lo que sé y desde lo que soy. Entonces yo quiero hacer proyectos sociales y que tengan que ver con este objetivo que yo he sostenido a lo largo de mis otras facetas, que es la salud emocional. Y ese ha sido como mi banderita desde que entré en este camino. Ahí va aplicando también su carrera, la psicología. Es algo muy lindo, la verdad. Para las personas que están conectándose con Expertise, quiero decirle que nos encontramos en el campus de San Borondón, en una de las salas de lectura junto a nuestra querida Úrsula. Yosho, cuéntame cuáles son las otras sedes. Así es, así es, Yulisa. Las otras dos sedes son Juantán Camarengo y Vía la Costa, las mismas que pueden conocer a través de un tour virtual en nuestra página web. Y antes de pasar a nuestro segmento de desafíos, quiero decirles que aquí van a aparecer las redes oficiales que aparecen en pantalla para que no se pierdan ningún episodio de Expertise. Ahora sí, vamos con el segmento. Una frase para iniciar. Los desafíos traen momentos duros, ¿no? Pero superarlos hace que nuestra vida se convierta en algo realmente significante. Con esta frase motivacional, damos el comienzo a nuestro segmento de desafíos. Así es. Úrsula, en nuestra ardua investigación que pudimos hacer para investigarte un poquito, conseguimos que trabajaste en una entidad bancaria. Cuéntanos cómo fue esa experiencia laboral. ¡Terrible! ¡Uy, se los he imaginado! Fue el primer trabajo que tuve cuando recién me gradué de colegio. Apliqué porque quería trabajar, porque quería pagarme la universidad o ayudar a mis padres. Y di el examen, me probaron y me pusieron. El día uno, que yo pensé que me iban a... Muchas empiezan en las ventanillas, como cajeras, en caja. Pero a mí me mandaron, como no había ese espacio disponible, me mandaron a un puesto que tenía el letrerito de información. En la mitad de cuentas de ahorros y cuentas corrientes. Y en esa época no había toda la tecnología que existe ahora, las computadoras y demás y todo. No había nada digitalizado. Y yo tenía tres cuadernos gigantescos donde tenía toda la información de todos los colaboradores de la empresa, del banco. Cuando llegaba alguien a este letrero de información, que como tienes este letrero así como tan grande, la gente piensa que sabes todo. Desde lo que hace el guardia que te recena en la puerta, hasta todas las funciones del presidente de la compañía. Yo no sabía nada. Entonces me decían, buenos días, ¿puedo comunicarme con el ingeniero tal? Y yo tenía que buscar en todos estos libros, espérenme un ratito. Espérenme un ratito. Y a veces esa persona se cansaba de esperar y yo me ponía nerviosa. Y bueno, fue la experiencia, no fue muy agradable la verdad. Además que yo, como soy una persona tan inquieta, me costaba sostenerme sentada en un mismo escritorio desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces me sirvió para aprender, sí, que no era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Y en ese escenario apareció la oportunidad de hacer este casting que les comenté. Qué bueno. Igual siempre sirve de experiencia, todo te queda a la larga. Hasta los escuadres de las cajas, me pasaron acá y hasta cuando se me escuadró la caja también me sirvió de experiencia, que eso tampoco era lo mío. Y hablando de experiencias laborales, ¿cómo fue el proceso para posicionar su marca de ropa? El proceso fue desde esta idea que yo les comentaba hace un momento, desde diseñar toda la parte que estaba detrás, como toda la filosofía de la marca, que no era solamente una prenda de vestir, sino que tenía que ver con el hacer una propuesta para que las mujeres reales, las mujeres reales como todas, las que quizás no somos tan jóvenes, que quizás no tenemos las medidas perfectas, queremos lucir lindas y que queremos sentirnos bien con ser quienes somos. Eso es un poco el concepto que está detrás de Úrsula, que es una marca construida para la mujer real. Así empezó todo y luego empezamos a probar, a ver cuál era un poco el estilo de esta mujer. Hicimos colecciones que fueron un éxito, pero también hicimos colecciones que no funcionaron mucho, pero vas entendiendo cuál es el gusto de las personas que siguen y eligen tu marca. Perfecto. Úrsula, tú tienes ya desde el 2019 como concejal. Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor desafío? Yo, como les dije, mi objetivo desde el inicio fue trabajar en la salud emocional. Al principio yo presenté algunos proyectos que sí tuvieron eco, pero quizás no el necesario como para que se puedan ejecutar algunos planes en esa línea para la ciudad. Porque tú sabes que es mucho más fácil políticamente demostrar que estás haciendo un buen trabajo a través de una infraestructura física, a través de un puente, a través de un sistema alcantarillado o de un sistema de bacheo. Algo más visible, algo más tangible. El decir salud emocional suena así como muy etéreo, muy intangible o muy a largo plazo. Cuando vino la pandemia, yo creo que recién se pudo visibilizar la necesidad de trabajar justamente en estos temas de contención emocional, resiliencia, trabajo de ansiedad, prevención de depresión, prevención de suicidio, que es todo lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Y que son muy importantes porque también, como lo decías, la gente solamente ve lo tangible, pero no ve muchas veces el trabajo que ustedes hacen a la comunidad. Siempre trabajos, por ejemplo, en tu caso, salud mental, el deporte también. Son trabajos que quizás la gente piensa que no se hacen, pero se hacen. Y que los resultados no se ven inmediatamente, que se ven a partir de un proceso, es un proceso, pero que son necesarios para una verdadera transformación. Cuando inició la pandemia, nosotros pusimos a disposición de la ciudad a 90 psicólogos que trabajaron de manera gratuita de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a lunes. Y ahí entendimos la necesidad de seguir trabajando sobre esos temas. Y cuando pasamos a Semáforo Amarillo, creamos ya con esta experiencia la USEM, que es la Unidad de Salud Emocional Municipal, que funciona en el Hospital Bicentenario y que brinda atención gratuita para todos los ciudadanos de Guayaquil. Es algo realmente muy interesante y nos alegra que siempre pueda ayudar a las personas con sus conocimientos sobre la psicología. Y hablando también de esto, nos gustaría saber qué significa Un Día a la Vez para Ursula. Un Día a la Vez hasta verle tatuado. Sí, eso salió a la vez. Que causó polémica, ese tatuado hace unas dos semanas que me lo hice. Sí, sí, vi las publicaciones. Un Día a la Vez significa una filosofía de vida para mí. Es vivir en permanente tiempo presente, vivir en el aquí y en el ahora con gratitud y con felicidad. Cuando ocurrió este evento que yo les hablaba de mi esposo, de la partida de mi esposo, entendí que yo tenía que seguir viviendo con esperanza hacia el futuro, por mis hijas, por mí, el seguir sacando adelante todos los sueños que nosotros habíamos tenido en algún momento y el pensar hacia el futuro me llenaba de mucha ansiedad y el recordar el pasado me llenaba de mucha tristeza. Entonces dije, ¿cómo hago para no sentir tristeza y no sentir ansiedad? Es estar ubicado en un tiempo presente. Y quedó un poquito marcada la frase. Quedó un poquito, uno escucha un día a la vez, uno toma una vez y uno toma una vez. Muchos dicen, no, no, no es mía. Yo la he tomado prestada y la socializo y la difundo porque a mí me funcionó. Y yo creo que las cosas que a uno le funcionan y que son positivas hay que compartirlas. Perfecto. Úrsula, usted en el 2019 decidió dar un paso al costado de su canal tradicional Ecoavisa y bueno, decidió volver después de dos años. ¿Cómo ha sido ese reto de incorporarse otra vez? Ahora está en un espacio también matinal que se llama Noticias de la Mañana. ¿Representó un gran reto? Totalmente, totalmente porque cuando yo tomé la decisión de salir de la televisión fue una decisión compleja que me tomó algunos meses y que me llevó a estos otros desafíos de la política y reforzar mi oficina, mi consultorio como psicóloga. Pero en la mitad de la emergencia sanitaria, en el mes de junio, de mayo del año pasado, perdón, se contactaron conmigo los directivos de RTS para decirme queremos nosotros crear un espacio que pudiese no solo informar sino también generar calma en esta situación de emergencia que estamos viviendo y creemos que tú eres la persona que pudiese servir para este propósito que tenemos como empresa. Entonces yo primero me siento muy agradecida con la empresa por haber confiado en mí para este reto y en la mitad de la emergencia. O sea, nosotros empezamos a reunirnos cuando todavía estábamos en el pico más alto de la pandemia cuando Guayaquil era el epicentro de todo lo que estábamos viviendo y empezamos a diseñar el concepto de este programa. Ya tenemos un año al aire y la experiencia ha sido súper positiva porque el programa al que muchos no le daban ni tres meses de vida ya cumplió su primer aniversario y está creciendo y está fortaleciéndose y ha cumplido su misión. Creo que la misión era ambiciosa porque era generar calma y esperanza a los ciudadanos pero creo que poco a poco lo hemos ido logrando. Qué lindo, qué lindo. Y aparte ya un año ya la gente comienza a encender la televisión en la mañana y ya sabe que está... Bueno, que tuvo bastante aceptación. Sí. Tuvo bastante aceptación. Y también usted estuvo por mucho tiempo en ese matinal de Coavisa. ¿Cómo fueron esos dos años alejada de la televisión? Me tuve que desacostumbrar, tuve que desaprender una vida... O sea, era parte de mi vida, ¿no? Porque estuve de manera ininterrumpida todo ese tiempo en televisión. Como que el tiempo que había estado, digamos, más tiempo fuera de la pantalla habían sido como en mis licencias maternas, ¿no? Tres meses. Pero estuve dos años fuera y me costó al principio porque era parte de un hábito de mi vida, ¿no? Pero como empecé a aprender en otros desafíos y a probarme en otros escenarios, se compensó. Y cuando me hicieron esta propuesta dije, ¿será? Dije, bueno, probemos a ver qué pasa. Y yo creo que cuando tienes ese... Muchos dicen el bichito de la televisión, pero yo digo como esa misión de comunicar, creo que no se te va nunca. Y lo haces desde donde estés. Lo haces desde una entrevista, lo haces desde un periódico, lo haces desde una reunión donde estás. No necesariamente necesitas, y ahora con las redes sociales, no necesariamente necesitas una cámara de televisión para poder comunicar. Ya quedó incorporado eso en ti, ese chip comunicacional que ya lo suena. Ya, yo tengo esa ignación de comunicar en mi corazón. Úrsula, los seres humanos atravesamos diversas dificultades que nos llegan a impactar. ¿Cuál considera usted que ha sido la más difícil? La más difícil para usted, la situación más difícil que le ha tocado atravesar. Bueno, a lo largo de mi vida, muchas, pero te diría que la más difícil fue la partida de mi esposo, porque no solamente perdía a mi compañero de vida, a mi pareja, sino también al padre de mis hijas. Y ese es un desafío que sigo llevando en el día a día, porque quizás a nivel de pareja uno puede aceptar, entender, procesar, pero mis hijas van a tener ese vacío a lo largo de su vida. Y me toca como acompañarlas a cada una en sus procesos, y eso es una misión de vida, ¿no? Es un desafío que tengo y seguiré teniendo, yo creo que mientras Dios me permita estar en este plano terrenal. Es algo realmente desafiante, pero igual todos nos hemos dado cuenta que usted pudo salir adelante, y sobre todo que ha demostrado ser una mujer resiliente. Ursula, le quiero contar que en Ecotec, The Impact Ranking nos otorgó el primer lugar como universidad particular ODS número 13, por acción climática, como universidad responde a la conciencia ecológica. Ahora vamos a nuestro segmento Un Día Com. Nuestro equipo periodístico de la Universidad de Ecotec tuvo un día lleno de productividad junto a nuestra querida Ursula. ¿Qué hicieron? ¿Cómo la pasaron? Revisemos la siguiente nota. Ahora amigos de Expertise, nos encontramos en RTS donde vamos a vivir un día con Ursula, donde ella ahorita se está preparando para su programa matinal. En estos momentos ya vemos que está lista para salir a su programa. Ursula, ¿cómo te preparas para salir tú al programa? ¿Qué información buscas antes? Bueno, efectivamente, esta es la parte, yo digo el quirófano, porque nos arregla a Lorenita, que es la dura del camerino, y nos maquilla, nos peina y nos pone a punto para salir al aire. Luego nos vamos al estudio donde tenemos un guión, un esquema del programa del día, donde están las noticias, los segmentos, las entrevistas, con las que vamos a compartir con nuestra audiencia. Efectivamente, nosotros nos mandan los temas el día anterior, para más o menos saber cómo va y... Ya sabes más o menos cómo está estructurado. Cómo está estructurado el programa del día. Y ahora vamos a hacer un anti-sapping, porque unos minutos antes de que termine el noticiero nos metemos en un corte comercial para anunciar los temas que tendremos en el menú del programa. Así que vamos, acompañémonos. Vamos al estudio, venga. Estamos viendo cómo se lleva a cabo un programa en el que Úrsula participa. Esto se vive en Expertise, en Ecotec. Úrsula, te queremos agradecer por habernos tenido aquí, por haber disfrutado detrás de cámaras. Queremos saber cómo te sientes teniéndonos aquí en tu lugar de trabajo. Y cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido la experiencia? Bueno, súper contenta de que me hayan podido acompañar en el tras cámara del programa. Yo les decía, por ratitos me les acercaba durante los cortes comerciales, pero la fluidez de un programa en vivo, ustedes lo han vivido, lo han percibido, pues es realmente una locura, con toda la energía y la adrenalina que esto requiere. Pero siempre que podemos compartir nosotros estos espacios con personas como ustedes, nos llena de mucha alegría. Muchas gracias por la experiencia. Y sí, todo transcurre en segundos. Todo es bueno, las sillas acá, lo otro. Se mueve todo, se mueven los contenidos, la gente, los invitados, se microfonean. Y la comida rica al final, ¿ah? Sobre todo. Eso es lo que pasa después de cada programa. Sí, hablábamos con la productora y nos decía que todos son un equipo y que todos trabajan juntos. Eso es algo importante y algo bueno que se vive y se siente. Y ahora te vamos a ver en la faceta de mamá con tu hija. Y te queremos agradecer nuevamente. Y gracias. A ti, a ti gracias. Bueno, yo feliz de que puedan compartir un día loco de mi vida. Yo les decía, ningún día es igual al otro. Son siempre como en movimiento, pero como ya mi hija más chiquita regresó a las clases presenciales, entonces de aquí nos vamos a recogerle a la escuela. Gracias. Bueno, Úrsula, ahora nos encontramos en tu casa, una parte muy personal. Antes que todo queremos regalarte esta miel. ¡Qué rico! Muchísimas gracias. Tienen tus iniciales en árabe y tu nombre. Y también tenemos este presente porque nos has permitido acompañarte. Porque eres una mujer que tiene tantas facetas y tantos lugares como ser mamá, estar entrenzadora, y aparte también la parte que sería la política. ¡Qué bonito! ¿Lo puedo abrir? Por supuesto, claro. ¿No sabemos si tienes un número? Sí, un número tal vez. ¡Qué hermoso! Me viene buenísimo porque, bueno, los chicos ya se dieron cuenta que hasta subir a Loma, el colegio de mis hijas, es en Tacá, porque no alcancé a cambiarme. Y esto me viene espectacular para estar así, planta baja, lo más cómodo. Están divinas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Igual seguimos. Igual seguimos y ya nos vamos a otro punto. Igual seguimos. Aquí solo fue parar un ratito, visita estratégica a la casa, para dejar a las niñas, por ahí tomar un poquito de agua, cambiarme de ropa y seguir con las actividades. Úrsula, te queremos agradecer nuevamente que nos permitas abrirnos las puertas de tu día a día. Estamos en esta faceta política. Cuéntanos de qué se trata el evento que vamos a ir hoy día. Bueno, estamos aquí en el malecón, estamos por entrar al MAC. Hoy se va a realizar un evento muy significativo. La organización No Más Abuso Sexual va a hacer hoy día reconocimiento a las heroínas y a los héroes aliados en esta misión de salvar a los niños, a la infancia del Ecuador del abuso sexual. Así que hoy recibimos algunos reconocimientos. Yo, antes de ser concejal, como soy amiga personal de quienes lideran esta organización, tuve la oportunidad de conocer de cerca el nacimiento de esta super campaña y los he acompañado como amiga, los he acompañado como periodista, como comunicadora y ahora desde mi rol como concejal, porque el municipio también está apoyando. De hecho, la señora alcaldesa va a estar hoy con nosotros. Es increíble, es un aporte significativo para la sociedad poder ayudar a estas personas que son desde chiquitos que sufren estos abusos y estos males que hay en la sociedad, por así decirlo. Realmente nuestra infancia está en riesgo. Y ahora con la pandemia, al estar los niños conectados, también están mucho más susceptibles a poder ser víctimas de todos estos depredadores sexuales que están en las redes sociales. Así que este no es un tema que debemos considerarlo a la ligera. Creo que no solo las autoridades o las personas que son parte de la organización o las familias que se han sentido de alguna forma afectadas deben construir días mejores para la infancia de nuestros niños. Bueno, muchas gracias nuevamente. Ha sido increíble poder compartir este día contigo. Desde varias facetas de tu vida, como tanto periodista, como mamá, como concejal, como humana, te agradecemos por habernos dado la apertura a nosotros como estudiantes. Y personalmente, no sé, me siento feliz y me alegra de poder compartir contigo algo tan lejano que se ve en las pantallas. Además, no se siente estar cerca con una persona que también es humana desde el principio. Exacto. Chicas, muchísimas gracias a ustedes. Me ha encantado que me estén acompañando en estas diferentes facetas. Las has hecho correr. Las chicas no han comido todavía. Pero ya mismo nos vamos a comer. Ya mismo nos vamos a comer. Ya. Un besito para todos. Gracias. Qué lindo pasar un día con Úrsula, estar un poco activo, siempre estar ahí en distintos ámbitos. Increíble. Y bueno, ahora queremos saber un poquito más de tu vida, Úrsula. Lo de que descubrimos, vamos a hacerlo también en el segmento lo que nadie conoce. Así que, adelante. Aquí las respuestas son súper sencillas, así que no se estrese por nada. ¡Sabe demasiado! Teniendo ascendencia alemana, ¿tienes dominio con el idioma o con su cultura? Para nada, qué vergüenza. No, no hablo alemán. Entiendo algunas cosas, pero no lo hablo. Y yo le decía a mi papá que por qué no nos habló desde pequeñitos en alemán. Entonces, esa es una deuda pendiente que tengo conmigo misma. Mis hijas sí están aprendiendo, pero yo es un... está en mi lista de pendientes. La verdad es que es un idioma bastante difícil, es realmente un reto ahí tener que estudiarlo. Pero igual, si usted se lo propone, de ley lo consigue. Y entre conductora de televisión y concejal de Guayaquil, ¿con cuál se siente más adaptada o piensa que va mejor con su personalidad? Conductora de televisión sin pensarlo dos veces. Úrsula, ¿cuál diría usted que es el pilar fundamental de su vida? El pilar fundamental de mi vida es mi familia. Mis hijas, mis padres, mis hermanos. Creo que la base de quien soy y por quien yo me esmero todos los días en ser una mejor persona, es mi familia. Al ser madre, empresaria, hasta política, ¿cómo debida el tiempo en familia? Sabes que ese siempre ha sido como un reto para mí porque al cumplir como varios roles tengo que saber a qué le destinas más tiempo, menos tiempo, más energía o menos energía. Y me ha funcionado seguir algunas recomendaciones de algunos coaches con los que he tenido la oportunidad de conversar y es que uno tiene que organizar sus tiempos en relación a las prioridades de la vida. Entonces, si tienes claras cuáles son tus prioridades y cuáles son tus objetivos también tienes que tener como una agenda para optimizar tus tiempos porque a mí sí me pasaba mucho que cuando algo me emociona o algo me gusta me quedaba más tiempo de lo normal. Por ejemplo, termino esta entrevista y como ustedes me han caído súper bien me quedo conversando de largo, ¡ay, chico, no, no importa! Y truco, me tengo que ir volando o manejando a toda velocidad a la otra actividad que tenía luego. Yo creo que si aprendes a organizarte por prioridades, con los objetivos claros y siendo riguroso con el cumplimiento de los horarios y los tiempos, lo puedes lograr. Así es. Úrsula, ¿usted se considera una mujer creativa? Sí. Sí, yo creo que me encanta estar en permanente construcción de ideas, de creación. Me llama la atención. Y esta creatividad también, me imagino que está involucrada a sus hijas. ¿Qué es lo más bonito de criar a tres hijas? Que aprendo de ellas todos los días. Muchos me dicen, ¡guau, qué desafío tan grande el tener que guiar o educar a tres hijas! Y yo digo, bueno, es que yo no sé si yo las estoy educando a ellas o ellas me están haciendo evolucionar a mí. Ya que creo que es lo segundo. Y es lindo porque cada una tiene una personalidad completamente distinta. Pese a que han sido criadas de la misma manera las tres, cada una es un mundo distinto. Cada una me pone a prueba de manera diferente. Y para mí es un desafío permanente el tener la felicidad de su mamá. Y es un proceso también de retroalimentación de ella mamá. Total. Hemos formado un súper equipo. O sea, somos un lindo equipo de mujeres las cuatro juntas. Qué bueno. Todos aprenden de una. Totalmente. Y yo más de ellas que ellas de mí, creo. Qué lindo. Úrsula, como jóvenes es muy fácil distraernos con el futuro o estancarnos en el pasado. ¿Cuáles son esos tips para vivir una vida en el presente? Vivir en tiempo presente es difícil justamente por lo que tú dices. Porque a veces es inevitable estar enganchados en el pasado por cosas que nos sucedieron, por cosas que queremos superar, por cosas que fueron súper felices o más bien eventos dolorosos. Y es inevitable proyectarnos hacia el futuro porque es saludable el construir aquí en el presente lo que nosotros queremos ser más adelante. Pero para vivir en tiempo presente yo creo que es el darte cuenta del escenario en el que estás. El de no distraer tu atención en otro lado. Si yo en este momento estoy aquí con ustedes dos, entonces estoy en tiempo presente, en intención, en emoción con ustedes. Y así he procurado hacerlo. Porque a veces estamos en cuerpo presente en un lugar, pero está nuestra mente y nuestros afectos en otros lugares. La respiración consciente a mí me ha ayudado mucho a manejar eso. El estar consciente de la respiración, el estar atenta a todos los detalles, el ser muy observador. El decir, ok, aquí estoy conociendo a algunas personas, estoy conversando con ustedes, me fijo y disfruto de lo que estoy haciendo. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Es un aprendizaje que requiere tiempo. Y es constante también, es todo el tiempo. Lo bueno es que usted ahí aplica su frase, un día a la vez. Como jóvenes siempre nos pasa eso, estamos ahí con la cabeza en el futuro, si no, ahí abrumados por el pasado. Pero lo más importante es saber conllevar las cosas y vivir, estudiar, hacer nuevas cosas, ¿no? Para salir adelante. Así que nada, Joshua, ¿qué te parece esta entrevista con Úrsula? No, lindísimo, lindísimo porque aparte es una persona que la conocí por los medios, pero que siempre mi familia la vio, siempre la veíamos en familia, en contacto cuando pasó ese proyecto. Así que también mamá me pidió un saludo especial para usted porque la veía bastante... ¿Cómo se llama tu mami? Marisol. Marisol, Marisol, un beso. Gracias. Listo, muchas gracias. Mi mamá se la va a agradecer porque ella también era fan de Hanna. ¡Pero no! Sí, en Dantura Expert, era muy fan. Es decir, como que todo el mundo la quiere y nos quedó claro porque tiene una personalidad tan cálida que nos va a sentir en familia. Así que quiero... Chicos, muchísimas gracias. De verdad que me he sentido súper a gusto conversando con ustedes. Gracias por este lindo espacio. Les deseo muchísimos éxitos. Yo antes de la entrevista les decía que la profesión que han elegido es una profesión hermosa. Es demandante, es compleja, requiere de preparación permanente, que requiere un compromiso con la verdad y les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado nuevamente y todas las personas que están enganchadas con Expertise, también muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Así es y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que sigan todo lo que es Expertise. ¡Gracias!